Llegamos a Tánger y el primer lugar de visita es todo lo referido a Hércules, el ser mitológico. Bueno, lo que vamos a hacer primero es recorrer las cuevas de Hércules, a ver qué hay. Vamos a ver. Ahora vamos a ver dónde dormía Hércules, la cabeza de Hércules, la boca abierta. A la noche hay murciélago acá, menos mal que vinimos de día. La izquierda, la puerta es la grota de Hércules, como la cabeza o la boca abierta, como el mapa en África, pero la revista, África Natural, como la cabeza de Hércules o la boca abierta a la izquierda. Esta se llama la grota de Hércules, la grota de 2.500 años antes de Cristo, el viejo romano, los beneficios, los perazos del mar. Piso totalmente patinoso. Una maría alta, una maría grande, 6 metros del mar, agua está aquí arriba. El color verde, el color verde. Oh, llega ahí el agua. Llega ahí, cuando está la maría alta, así que ojo. Bueno, en esa abertura dicen que se encuentra la cabeza de Hércules. Ser mitológico, con mucha fuerza. La puerta pequeña, más allá de África, sin llegar a África, como el mapa de África, pero al revista, África Natural, cuando la maría alta, agua está aquí arriba. María alta, ahora me estaba. ¿A qué hora? María alta. Mapa de África, pero al revés. Mármol y cuarzo. Cuarzo, agua dulce, agua natural, agua de Hércules. Aquí Hércules me veía agua dulce. Cuando explico en el entrar aquí, está amigo atrás de la cueva. Acá bebía agua, bebía agua herada, agua dulce. Bebía agua herada, una cosa bonita. La cueva es recreada con imágenes, sonidos. Muy buena. Acá era la cueva donde dormía Hércules. Acá Hércules cortaba la cabeza de los piratas del mar. Acá la última reunión, la cueva que avoid sease a la cueva. Claro, sí, no. Acá lo ha llevado a la cueva, no la cueva. Tenía montaje, conminton settings que solo se supone un pitanque... Gracias.